Hola, muy buenas, estoy en la cocina de Manuel Barrao, en la comarca del Gastro Bar Micelios. Feliz año a todos, que es el primero que hacemos desde la vuelta de programa. Y vamos a hacer una cosa sencillita, vamos a hacer una crema de legumbres, en este caso hemos elegido lentejas, que creo que combina muy bien con el pescado también. Pero son unas lentejas normales, lo que nos ha sobrado del guiso de casa, llevaban chorizo, llevaban jamón, sin ningún miedo. Nos va a combinar de maravilla, lo vamos a hacer con una vieira en este caso, bueno, dos. Le vamos a poner dos vieiras. Vamos a marcarlas a la plancha con la cremita y luego para acompañar unos fideos de arroz. Vamos a freírlos, los fideos de arroz vienen así, vienen deshidratados, los freiremos y conseguiremos unos fideitos de este estilo, como unos snacks, ¿no? Y decoraremos con unas pocas de florecitas. Lo primero, aceite de oliva para freír, abundante, si os fijáis le ponemos bastante cantidad. Sí que es aceite de oliva, brujo, no ponemos virgen extra para freír, no vale la pena, saldría demasiado caro. Pero ya para marcar sí que utilizamos virgen extra, siempre sale mucho mejor, y si es del Bajo Aragón seguro que no falla. Ahora, echamos un buen chorrito de aceite que vaya calentando la sartén. Y fijaros, lo que vamos a hacer es muy sencillito. Para marcarlas, lo que vamos a hacer es darles un pequeño corte en el medio a cada una, para luego un poquito juntarlas. Entonces simplemente nos las dejamos marcado el corte, un poquito de sal. Aprovechamos que tenemos lo del corte para meterle también un poquito por dentro, para que nos salga más sabrosona. Y esto ya lo dejamos a la espera. Se nos va atemplando un poquito la sartén, lo deja flojita para que no se nos pase. Vamos a hacer la crema. Podemos utilizar, en este caso, el aparato que cada uno tenga. Yo siempre recomiendo que utilices el que utilices, luego la pases por un chino, para que nos quede más fina y a la hora de comer la textura sea mucho más uniforme y agradable en la boca. A partir de ahí ya podéis utilizar esto, un brazo triturador, que esta, por ejemplo, tiene temperatura, ¿no? Le podemos usar nosotros la temperatura que queramos y nos va a calentar. Hay otras que no. Pues la ponemos caliente y lo trituramos en caliente. Es decir, buscar vuestro sistema, pero realmente lo importante es que al final lo pasemos por aquí un poquito. Sencillito. Yo lo que hago es la misma cantidad de, más o menos, de lentejas. En este caso no llevan arroz. Si llevan arroz, espesarían mucho más. También hay que tenerlo en cuenta. Nata líquida. Aproximadamente la mitad de las lentejas. Un buen poquito de sal para recuperar la nata que hemos echado, que no se nos quede sosa. Y ahora, sencillito, del caldo. Esto es caldo de carne. Le pongo un poquito. Y lo voy triturando. Y luego ya voy viendo la textura. Que hace falta más, un poquito más. Hasta que quede la textura que me guste. Eso veréis un poquito la que yo suelo dejar. Simplemente lo tapamos. Y que vaya triturando. Lo va a dejar suavecito hasta que coja calor para no hacer mucho ruido. Y luego ya le damos marcha. Vamos a darle aquí a la vira. Si la vamos marcando. Que se nos caliente. Y el aceite. El aceite para freír tiene que estar a unos 180 grados. A ver, en cocinas profesionales sí que a veces disponemos de termómetros para el aceite. En casa es más complejo. Es tan sencillo como coger un trocito y esperar. Tiene que sufrar automáticamente. Si vemos que tarda un poquito en sufrir. Aún le falta. Y ahora ha tardado un poquito. Pues todavía lo dejo nada. Un minutín y lo tendremos. Otra forma de verlo. Sería ver cuando empiece a sacar un poquito de humo. Pero ahí puede ser tarde. Se nos puede quemar el aceite. Entonces mejor intentar. Simplemente coger un trocito. Y lo vamos probando. Aún le faltaría un pelín. Ahora parece que quiere empezar a subir rápido. Pues sencillito. Lo voy a hacer aquí para que lo veáis. Que será más chulo de ver. A ver si os gusta la imagen. Vamos a prepararlo todo. Ahí daremos el fideo deshidratado. Que lo podéis conseguir relativamente fácil. Ahí va en el supermercado. O sea que se consigue. Un poco de papel absorbente para sacarlo. En este caso una araña. Que se llama. Es una espumadera. Pero más abierta. Para poder extraer. Y que el aceite caiga muy rápido. Vuelva a la olla rápidamente. Y ahora con el aceite bien caliente. Fijaros. Simplemente. Cogemos. Y lo echamos. El mismo va a empezar a asuflar. Si os fijáis. No sé si os sale. Ya empieza a subir. Y ya se nos van a inflar. Los aguantamos un poquito. Le damos la vuelta. Hasta que veamos que más o menos han suflado todos. Y ya con ayuda de la rasera. Lo extraemos. Veamos. Veamos. Como es relativamente sencillo. Es jugar con la temperatura. Si la temperatura está más o menos correcta. Nos va a salir bien. Yo incluso. Para nosotros. Si os fijáis. Estos están un poquito más gorditos. A mí me falta un poquito de temperatura. Para haber suflado más gordo. Pero ya es agradable. En boca. Ya lo podríamos comer. Las cosas de grabar. De no hacerlo como faena habitual. Y ahora es sencillo. Tenemos aquí la sartén. Que ya está caliente. Empieza a humearnos. Las víras. A ser posible que no estén muy juntas. Porque van a soltar como un poquito de líquido. Que se llega a hacer como una costra. Que recuerda a la leche cuando se agarra. Entonces si están muy pegadas. Se van a aguar y se van a cocer. Entonces es mejor que estén un poquito separadas. A la hora de cocinarlas. Si tenéis la plancha. A lo mejor más fácil todavía poner varias. Pero en una sarténcita. Un poco una cada lado. Simplemente las vamos a dejar. Voy a traernos esto para apoyar las cucharas. Que doren bien doradas. Por cada cara. Sin moverlas. Que haga un buen doradito. Y por el otro lado. Y ahí ya las tendríamos. Vamos con la crema. Ya ha cogido un poco de temperatura. Unos 65-70 grados. Pues vamos a aprovechar. Y la trituramos a tope. Si nos pasa esto. Que se nos enciende el fuego. La apagamos. Retiramos un poquito. Y volvemos. Bajamos el fuego. Y ya estaría. Vamos con la crema. La hemos triturado un poquito. Para ir viendo la textura. Si no le falta más caldo. Más agua. Si hay que echarle algo de patata. Para que espese. Fijaros. Ya se nos queda. Una cremita bastante líquida. Ahora voy a triturar un poquito más. Que aún lleva trocitos. Pero fijaros. Ya napa la cuchara. Se pega. Es una textura. Para mi gusto agradable. Incluso un pelín más espesa. No me habría importado. Pero nos va a quedar bastante bien así. Vamos a tapar. Le voy a dar un poquito fuerte. Pero fijaros. Ya antes de hacer ruido. Ya empieza a hacer un poco la costra. Que os digo. Si os fijáis. Va sacando como alrededor. Una pequeña costra. Entonces ya. Nos indica que le está ya para dar la vuelta. Le damos la vuelta. Y si os fijáis. Ha cogido un tono doradito. Muy chulo. Y por el otro igual. Pues lo mismo. Separadas. Y donde se queden. Hay que dejarlas. Y esperar a que nos haga otra vez la costra. Y prácticamente las tendríamos. Vamos a triturar bien esto. Me cuesta abrir un poquito. A la miga. Llega sencillo. Vamos a colar por el chino. La cantidad que más o menos vamos a usar. Que aquí habrá mucha. La cuelo aquí mismo. Así se nos queda una textura más uniforme. Y mucho más sedosa a la hora de comer en la boca. Bueno. Aún tengo más. Pero con eso vamos de sobras. Para hacer una ración. Vamos a dejar por aquí. Para que no nos tape mucho. Y fijaros. Dentro todavía estarían un poco justas. A mí me gustaría pasarlas al horno. Y acabarlas un minutito. No lo tengo encendido. Entonces lo que vamos a hacer es aprovechar. Y le damos un poquito por el medio. Que simplemente medio minutín. Mientras preparamos ya el plato para emplatar. Sencillito. Un plato hondo. A ser posible que no sea un hondo muy grande. Para que nos quede un poquito recogido. Pondremos tres o cuatro cucharadas que nos cubra más o menos el fondo. Continuamos ya con la vieira. Ahora ya todo lo que se nos cueza además va a mermar su tamaño y la va a secar. Entonces ya no nos interesa que se cocine más. Y lo que vamos a hacer es sencillo. Le vamos a dar la vuelta. Y la vamos a juntar abriendo por el corte. Como si fuera una pinza. Que se enganchen entre ellas. Para que nos dé un poquito más de volumen. Y nos quede un poquito más alta. Introduciremos las dos vieiras. En este caso. Vamos a limpiar un poquito. Esto nos vamos a hacer que no se nos queme. Y ya prácticamente lo tenemos para terminar. En este caso. Como esto nos va a encordiar un poquito. Vamos a poner primero unas pequeñas flores para decorar. Que siempre da un poquito de color. Siempre da alegría en los platos. Ahí. A esa. No quería que... No se quería soltar esa. Le vamos a añadir un poquito de sal en escamas. En la vieira. Que me gusta mucho ese crujir. Que me da antes de morderla. Con una textura suave que tiene. Es como seguro que es el último. Siempre pasa. Un poquito de salmaldon sobre la vieira. O de escamas de sal. Lo acabaremos. Con una maraña de fideos de arroz fritos. Que nos van a dar mucha vistosidad y altura. Que se nos quede de una forma un poquito bonita. Y ya sencillo. Una gotita de aceite de oliva. Que esto siempre nos viene de maravilla. Aparte de que le da un toque muy chulo en el plato. Y ya veis un plato realmente sencillo. No es complejo. De aprovechamiento un poquito de estos potajes. Que nos pueden sobrar a veces. En estas épocas que hace un poquito más de frío. Y nada, pues simplemente para maridarlo. Un buen vino de aquí de Teruel. En este caso un Rex Deus. De dominio de Maestrango. De aquí de Alcoriza. Un garnacha al 100%. Prácticamente un 100%. Que es un vino que nos va de maravilla. Con la lenteja. Nos va a venir la vieira que tiene un sabor también fuerte. Nos puede encajar de maravilla. Y con esto empezamos el año. Y nada, espero que volváis a cocinar como otros años. Y nos vamos viendo. Hasta luego.